Bueno, vamos a continuar donde la dejamos Después de mucho, 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 farmeo Le tengo la armadura ¿Que me haré la de narga? Sí, pero me interesa pasarme el juego Vamos a ver esto ahí Tanto el nuevo mundo, tanto el nuevo mundo, pero es que estoy casi todo el rato aquí Ah, el buen Araragi Vamos a ello Eh, espera, es verdad Sabía que no tenías adorno ¿Cuál pedido de casco? Vale Vamos a ello No Bueno, da igual Si caigo en un campamento podré solucionarlo, supongo Vale Una cosa si conocemos bien del Brackidios Su baba Eso y sus bíceps Que serían la envidia del chef miausculoso ¿Es una broma? Ese gato está Mamadísimo Mamadísimo Mamadísimo, he dicho Ahí mi fuga Vamos a pillarnos esto Esto Vale, creo que tardaré en más De lo que me esperaba Gestión de objetos A ver que no necesito Esto No 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 Vale Gestión de objetos No Esto es extracto nutritivo No nutritivo Las ruedas frías A tete Demuestra que he visto un ninja Un ninja edition Justamente en este momento del día El sol Me jode La vista Ahí Perfecto La puedo ver Coño Muy bien A ver Es el Brackidios O Brackidios Que sigo llamando de Brackidios Durante el resto de mi puta vida Bellas A ver La armadura del Brackidios No creo que me la quede Pero No sabes Si me dan algo Bueno de artillería Me la quillo Unas bombitas de cristal Que me pueden venir muy bien Para hablar con el Con el tal ¿En serio? Yo tomo esto Y me agarro unos Frech Frech En piñones Frech Bueno Como se llame Coño ¿Dónde está el bastardet Hijo de puta? ¿Tendrás que está por aquí? No Por eso se puede ir Si está el dragón Pues Seguir buscando Bueno Ya que estoy Ting 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 Au Pero quedo Estoy buscando Otro bicho Así que Dejadme en paz Porque no he matado A ninguno de vosotros Me viene muy bien Mataros Me recuerdan A Rodan La pelea de Godzilla Pero bastante Además Aquí estoy Vamos a probar Aquí está Así Mientras que lo voy buscando A ver ¿Dónde puede estar Hijo de puta? ¿Pero voy a ir para arriba? ¿Dónde está? Lo bueno de empezar En un nuevo tal Es matar a los pequeñites Pero todo eso Por los grandes Todo tal Lo típico Quiero Un puto Yo que sé Armadura de Tigrex Pues voy a por el Tigrex Y pasas de los Yo que sé De los Inserten Hombre de bicho De mierda Que no sirve Ni para mandar a tomar Por culo Y pasa lo que pasa No me voy aquí Aunque no creo que esté aquí La verdad A ver Tiene que aparecer En el vídeo De puta Claro En el interior Del volcán A ver Recuerda Ahí más Vale Para ráfalos O sea Bueno No Pero si hay Algo más de cristal La verdad De noción Me encanta Ese efecto De De Desenfoque Le han puesto Al calor Aunque eso Lo habían puesto En el otro A ver Tiene que estar En la daña A mi que no me jodan Esto no es calor Es una temperatura alta Vamos a aflar esto Un poquito Yo si fuese El creador del juego No Aquí no lo pondría Creo Lo pondría aquí Está aquí ¿No? Pues ahora sí que me tiene Intrigado ¿Dónde cogen está el puto bicho? Se lo pone tal Se lo pone no sé qué Vale ¿Dónde está el bicho? ¿No quiere un gameplay De 60 minutos Buscando el bicho? Lucium Oh, fusión Me recordaba que lo daban aquí Pues era Pues el fusión sí que lo daba Pero no da igual No 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 Ah, vale Aquí Bueno También es una buena opción Un buen sitio Vale Cenizas Ya sé qué bicho Vengo a cazar Esto te haces unas rayas Que queda de puta madre ¿Qué cojones? Bueno Habrá usado la baba Para escalar Supongo Era bastante normal Yo creo que tú No bajaba la guardia ¿Qué demonios? Son un huracán Verdad Un huracán ¿Qué demonios? Finiste Fatality ¿Crees de que puede rugirme a mí? Ven, hijo de tu puta madre Estoy mamadísimo Tengo armadura nueva Esa baba está a punto de explotar Haz algo antes de que te haga saltar por los aires ¿Espina? ¿Es en serio? Wow, vale, tengo cuidado No No vale, se me lo recuerdo esto va a ser inmune al nitro así que si es inmune al nitro es mierda, sin más vale corre oh, que bueno que la mierda lo llevo espera, conseguirme una brillante así si que lo veo bastante chato me mejor más, pero espero que te me mola ese tono la p*** vale, lo he hecho bien repito no haces una mierda parece que ese punto de mirar a la cola que no lo he usado nunca vale, no está enfadado así que puedo intentar volver a montarlo en la cabeza lo menos que mi capita de fuego está a punto de irse cuando se vaya voy a tener que tener cuidado otra vez con la mierda del nitro hola vale, ahora sí que está enfadado vale, no 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 está enfadado déjame ir ahora bien no vas a tirarme tenemos Hunter 4 1, 2, 3 4 spoiler, no hay que hacerle focus a la cola hay que hacerle focus a las patas y a la cabeza que es donde tiene todo su daño si le quitas la cola pues es como, yo que se quitarle a un tío con un bazooka su tenedor o cuchillo no sirve de una puta mierda pero yo quiero la cola la cola es mía y me la llevo a casa sin más, sencillo quiero una cola quiero una cola mira donde te metes amigo ahora vale con diferencia de los demás yo si que se diferenciar cuando estén para ahí bueno no no me le llevo a un par de dos no 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 quiero que avance mucho por esa dirección mierda justamente el cabrón con diferencia de los demás ¡Suscríbete! 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 ¡Un buen impacto para ambos! ¿Quiere ir hasta ahí antes de que me vea o que me golpee? ¡Hijo de puta! ¡Has fallado! ¡Here we go! ¡Hostia! Retirada 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 ¿Vale? Bien ¿Qué tal si le guiamos? Tiene un impacto en el brazo Tengo que hacer un par de impactos más Tengo que hacer un par de impactos más Un impacto en el brazo Vale Au! En toda la cara Ahí Sin prisas Bien Ahora tengo que juntarme los ataques Au! ¡Qué he dicho! Sin daño no haces una mierda Ok, él se retira Ahora Yo cojo mi premio Ya que estoy No quiero crear problemas Pa' mi Fogo sapo Ahora me dan una gema o algo Yo me río si me dan esa mierda Y mato gente también pero... Esto me lo llevo Por eso me lo llevo Por eso me lo llevo Por eso me lo llevo El pesito ¿Dónde creo que está? Me sale bastante apuntable Lo llevo Una hostia... brutal Le voy a dar a él ¿verdad? Le voy a dar al rocílico Pelea territorio entre vosotros dos ¿verdad? No he pasado a ti ¡Los Atales! La playa está교renlo Pero el reza los skins El rey de los cielos Lo llevo y me lo llevo Venga, nos vemos Cuando te tengo que cazar Vamos No jodas Levántate, genera grandísima No es fácil Vale, voy a empezar a centrar Me voy a matar Leo Vale 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 No 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Loose de ahí Loose de ahí pero me doy un ataque y me doy a mi mierda me he jodado, no me he to que cojones oye hijo de la... hijo de la... hijo de puta, estas pelando conmigo te quieres no poner a comer te voy a arrepentir te pones a comer pero por ahí no la van a ser no me he dejado nada del otro corte pero bueno Wow, de lleno Da igual, el aturdimiento va a durar muy poco Aguanta, agachete Quiero volver a luchar contra el ráfalo Porque creo que deberías de aprender de que el ráfalo se mete una paliza Revienta, hijo de la reina Los materiales para la katana de ráfalo Toma Se ha roto A ver, esto es trabajo de equipo Por ráfalo Sí, son ráfalo Por un segundo me voy a quedar un radian rosa A ver, no digo que seas mariquita Pero a lo mejor Vale, este armadura me hace inmune al calor Así que esto me gusta Cuando me empiezo a cazarte El topo aquí Que venga, el que te ha apureado ahí Voy a seguir haciendo esto para que me canse Yo como voy Vaya, que inteligente eres Ahí, contra el muro Ya no estoy ahí, pero vale Vamos a por las patitas No le he derrotado ninguno No creo que no me está enfadado Ah no, significa que No, no le he derrotado Ah Corre maldito cerdo, te perseguiré hasta las profundidades del infierno. Estás profundizando el infierno. ¡Oye! ¡Au! ¡Tú y yo! Yo creo que tengo que hacer de todas formas. ¡Vaya! ¡Uff! ¡Dame una! ¡Anda! ¡Gracias! Con esto debería de llegarnos para matarlo ya. No debería de estar enfadado. Nada, sí, enfadado. Bien, tenemos que adentrarnos en la pata de ahí. Vale, déjame que voy a tirar. No debería de estar enfadado, ¿vale? No creo que le haya dejado en mi vida todavía. No debería de estar enfadado. No debería de estar enfadado. No debía de estar enfadado. ¿Qué es eso? ¿Vas? Fag, 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 fag Vale Vale Capa de fuego Vaya hostia se ha metido contra el suelo Yo no puedo atacar cara a las espadas Vale Con estos dolores queda el tigrex ¿Quieres volver y descansar antes? El tigrex no es una amenaza en principio No sé que se ha caído pero me la pela Malazo de brachidios Cortex de machidi Malazo de brachidios Más corte de brachidios Pues ahora Voy a velar un cumbión bien perro Una muñeira Ahí lo vamos a dejar Solamente debería ir a picar o algo Más corte de brachidios No está ahí No está? No está ahí No está ahí No está ahí No está ahí ¡Todo para el nero! Saludo mental a la unidad de buscatrujos. ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos a mitad de camino! ¡Estamos a mitad de camino! un papeleo esto sí que es un problema vale, vamos a mirar el equipo de no es muy distinto al que daban en los otros Monster Hunters estoy un poco menos cornudo pero tampoco es que me llame la atención a ver investigar vamos, que es básicamente un... ¿te has enfadado? pues tienes que estar enfadado bonos de capacidad está bien espera ¿sólo eso? entonces esto también no me llame la atención alma de raza esto sí que es esto es llamar la atención ¿ves? potencia 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 esto, ¿verdad? potencia perdón ¿ves? y vamos a la armadura por favor dale capa ¡hostia puta! ¡qué guapada! ¿y esta? pero esta ¡madre de Dios! ¡qué preciosidad! ¡qué puta preciosidad! lo único que tenían que cambiar es la pluma de la cabeza en lugar de ponerla así que fuese la que cambia de color tío pero está muy ¡oh Dios mío! quiero la plateada o sea quiero la plateada decidido la verdad la katana de de brachillos ¿sabes cuál es el problema? que no te calles es mi problema a ver brachillos no tengo que ser vale tengo que subir entonces es esta ¿por qué? ¿por qué hijos de la rey mil putas y la pero por qué se están vagos cabrones madre de Dios ¿seguís cometiendo el error que comentisteis en el como mola bueno vale tengo que ir a cazar a la mierda del tigre la verdad necesito por lo mejor la katana normal porque no tiene nada especial patijita voy a mirar donde se consigue la patijita pero es que no me acuerdo sin más me gustaría mejorarla para poder cazar fácil al tigre pero es que no me acuerdo voy a vender objetos a ver no, está atrás del todo vale que sé dónde tengo que ir a buscar la patijita gracias así que iré ahora mismo en cuanto en cuanto mire una cosita dime que hay un reorganizador y te da más espacios es que para Monster Hunter World está bien para Monster Hunter World Iceborne no está bien también me acuerdo voy a ver tiene que tener por favor libros libros hostia puta ¿te das cuenta de que ok? ok tiene mi cerudito me pego mío a ver ¿desbloquear alguna docena nueva? tengamos la fiesta en paz que por este cabrón voy a ir a por la para mejorar la katana de fuego pero de momento no la necesito de momento así que vamos a ir a matar al tigrex que es el último de la lista ¿qué?